Música Siempre es tiempo de reconocer las buenas gestiones Las del alcalde anterior, el señor Aníbal Gustavo Hoyos Hoy estamos recibiendo un excelente resultado del buen manejo fiscal y administrativo de la anterior administración Así es alcalde, gracias al desempeño fiscal y administrativo en el municipio A la gestión del anterior alcalde Aníbal Hoyos Y a la anterior secretaria de Hacienda, la doctora Natalia El municipio de Belén de Umbria Hoyos Tiene la oportunidad de recibir 1.073 millones de pesos más Por concepto de propósito general en el sistema general de participaciones Con una apropiación de 516 millones en desempeño fiscal Y 556 millones de pesos en desempeño administrativo Son 1.073 millones de pesos que serán invertidos en el bienestar de los delumbrenses Convocaremos al Consejo Municipal y a muchos líderes delumbrenses Para ponernos de acuerdo sobre cómo invertir este gran recurso Resultado del esfuerzo fiscal de la administración del señor Aníbal Gustavo Hoyos A quien rendimos un homenaje de gratitud Saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!